Bueno, explico el método para saber si tu ex te ama o no te ama, un método muy sencillo, y por supuesto que la información que tú vas a recibir tiene que servir para tomar decisiones. La decisión o de partir de una relación o de un apego que no te hace bien por un camino nuevo en la vida, elevar la vibración, empezar a trabajar en ti misma, en recuperar tu autoestima, en recuperar el valor que tú tienes como persona, como mujer. También la decisión podría ser luego de tú recibir la información luchar, porque todavía vale la pena, y por supuesto que hay otras posibilidades, hay un millón de posibilidades de decisiones en las cuales uno puede apoyarse como para continuar el camino en la vida. Pero básicamente seguir y luchar por una relación o desapegarse y empezar a trabajar en ti misma. Por supuesto que hay millones de posibilidades entre estas dos cosas. Recuerden que hay que intentar que el deseo personal, que el deseo personal es inconsciente en muchos casos, no interfiera con la respuesta que te va a dar el universo. Yo hago lo siguiente para saber la respuesta esta, que es fundamental para tomar decisiones. Primero, entiendo que voy a aceptar la respuesta que me da el universo. Algunos dicen que en este método uno se conecta con su doble cuántico. El doble cuántico es un doble energético de uno mismo que funciona en distintas dimensiones y trae información del futuro para uno y se conecta a través de los sueños con uno. Bueno, bueno, tomemos esa hipótesis. En vez de decir que es el universo con el que tú te conectas o con un determinado guía espiritual o ser de luz, supongamos por un momento que es el doble cuántico, lo cual a mí me parece bastante creíble, bastante coherente esta teoría. Tú primero te tomas siete días en donde vas a recibir sueños que algunos sueños recordarás, otros sueños no recordarás. Pero tú te tienes que programar para entender que la respuesta la vas a recibir a lo largo de siete días en forma de siete sueños que algunos recordarás, algunos no recordarás. Entonces, antes de irte a dormir el primer día, tú mismo te programas pensando que vas a conectarte con tu doble cuántico en el sueño, o sea, con tu doble energético que tiene acceso al futuro, que se mueve por otras dimensiones y que te va a traer, que también se puede llamar el alma eso, ¿no? Que te va a traer información a través de los sueños y esa información te va a ayudar a discernir, a ver con claridad cuál es la respuesta y cuál es el camino. Porque la respuesta no basta. Uno necesita que el doble cuántico o el universo o el alma que viaja a través de los sueños y recolecta y trae información, te muestre un poco del camino. No solo basta que te diga sí o no, eso no sirve. Necesita que te explique, que te dé más información, que te muestre cuál es el camino para que después tú puedas tomar decisiones. Porque hay un millón de posibilidades, pero tú tienes que dar con las decisiones adecuadas si es que tú quieres que te vaya bien en la vida y si es que tú sientes que mereces una vida feliz. Si no, siempre eliges la respuesta inadecuada porque recibes el mensaje inadecuado. O sea, hay que programarse durante el día y antes de dormir con la idea de que uno va a conectarse con el doble cuántico, que mientras tú duermes va a hacer una conexión y te va a recolectar información que te la va a enviar y tú al otro día podrás recordar o no el sueño. Yo les sugiero que anoten los sueños y en esos sueños que se van a dar a lo largo de siete días porque no hay que apresurarse a sacar una conclusión con el sueño del primer día o si no, a veces la gente no recuerda el sueño del primer día, el segundo día y al tercer día se desespera y no hace más nada. Porque en esto hay que tener cierta persistencia, en todo lo esotérico, en todo lo que sea magia, ritual, brujería, autoayuda, visualización, meditación, hay que tener cierta paciencia, cierta persistencia. A la persona que no tiene persistencia no le va a ir bien nunca nada. O sea, hay que insistir. Si tú crees que esto puede ayudarte, que te va a ayudar, durante siete días lo haces. Vas recibiendo la información todos los días. Tú te vas cargando de la idea, te la vas repitiendo a lo largo del día, que a la noche, durante los sueños, se va a conectar tu doble cuántico que te va a sugerir con la mayor sabiduría posible la respuesta, te va a mostrar el camino. Lo puedes ir anotando. Después de siete días, por supuesto que tú sacarás alguna conclusión a lo largo de los días, pero después de siete días hay que juntar todo el material. Lo puedes hablar conmigo, lo puedes pensar tú misma, tú mismo. Pero ahí va a estar claramente la respuesta. Y va a ser una respuesta que tú recibiste. Una respuesta que no tiene tu ego personal, o es una respuesta que no tiene tu deseo. Va a estar el sí, sí, el no, no, y va a estar todo explicado. Va a estar todo explicado. Si tú, por ejemplo, tienes en esos siete días un sueño, donde tú te ves en el futuro, al lado de tu expareja, y tú te ves con la cara triste, tú te ves angustiada de la mano de un hombre, que es este, ¿no?, por el cual tú preguntas, si te ama o no te ama, la respuesta está clara. La respuesta está clara. Alguno en este momento dirá, ¿y cuál es, Rodrigo? Que voy a ser feliz que este hombre me ama, por eso salgo en el sueño de la mano de este hombre. No, que vas a ser infeliz al lado de este hombre, por más que esté a tu lado. La respuesta es esa, pero hay que aceptarla. Pero hay que aceptarla. Significa que ahí el doble cuántico tuyo te está enviando la información a través de un sueño en donde la persona que tú, que tú realmente quieres saber si te ama o no te ama, si puedes tener una vida feliz o no, con esto se puede contestar cualquier pregunta, les cuento, ¿eh? Pero hay que hacerlo de manera metódica. Estás recibiendo la información en donde tu doble cuántico te está trayendo de una de las posibilidades del futuro, esta, de que esta persona, tú puedes estar al lado de él, pero va a ser una relación tóxica donde tu rostro se ve infeliz. Ahora, si tú dices, sigo igual porque voy a estar al lado de él porque esto es amor, es que tú no te estás sintiendo merecedora de la felicidad. Y esto, después de siete días, si tú analizas todos los sueños que se van a dar, va a salir sí o no, si es sí, va a salir determinado camino, si es no, va a salir determinado camino. Se comprende. Con esto se puede contestar cualquier pregunta y es una técnica espiritual. Y yo les sugiero que en el momento de recibir el sueño, si lo recuerdan al otro día, lo escriban y agradezcan. También quería advertir de lo siguiente. Uno, la respuesta tiene que resonarse en el interior. O sea, pasan los siete días, no tú sacarás tu conclusión para ver si la respuesta es cierta o no. Uno tiene que sentir que la respuesta es la correcta, aunque el deseo de uno sea otro. Esto es difícil de entender porque el deseo de la gente nubla la vista, enseguece a la persona. O sea, si la respuesta es no, porque, como en el sueño, que este es un sueño de un ejemplo, de una persona que hizo esta técnica hace cinco o seis meses, atrás, si en el sueño es no, porque tú te ves de la mano de él en el futuro con el rostro triste, llorando, angustiada. Esta respuesta, después de siete días, cuando tú la analizas con toda la respuesta que has recibido, tiene que ser una respuesta que tú digas, sí, la verdad que este hombre no me ha amado. Me doy cuenta que no, pero yo tengo un apego, tengo algo que yo llamo amor, pero en realidad no es amor. Pero tú tienes que sentir que es la respuesta correcta, aunque no le guste a tu deseo, porque tu deseo, si ves eso, va a decir, no, mi deseo es que este hombre, mi ego me dice que este hombre tiene que estar conmigo y yo voy a cambiar las cosas y un montón de tonterías. Digo tonterías porque si tú pides una respuesta a tu doble cuántico, una respuesta sabia, y tú actúas sin sabiduría, el resultado va a ser nefasto. Nefasto. Hay muchas entidades o energías o larvas energéticas que se conectan también con uno a través de los sueños. Entonces, cuidado también con la conexión, porque también pueden aparecer expresiones de nuestros terrores, de nuestros miedos, sueños disparatados, sueños que van a generar confusión que tienen que ver con tu deseo personal o con energías con las que uno se puede conectar porque uno está desnivelado energéticamente, desarmonizado, en una situación de crisis, de desesperación. La gente que está desesperada solamente tiene cabeza para buscar amarres, pero difícilmente tenga cabeza para esto. Ahora, si una persona muy desesperada intenta esto, lo más probable es que también se conecte con estas energías tóxicas. Por eso, después de los siete días tiene que resonar en ti la respuesta. Eso va a hacerte ver con claridad si la respuesta es la correcta. Acuérdense que puede haber pesadillas, puede haber sueños que se conecten con sus miedos interiores, con su desesperación, con la vibra que ustedes tienen. todos los días, no solo después de siete días, tiene que resonar la respuesta. Tú tienes que decir esta es la respuesta. Este hombre me ama y yo no lo supe ver y arruiné las cosas yo o, por ejemplo, este hombre no me ama. La respuesta es esta, esto me resuena. Lo que pasa es que mi deseo es otro. Hay que diferenciar entre el deseo personal y lo que las cosas son en sí. Alguien te ama profundamente, eso es en sí. Eso es una verdad en sí. Pero el deseo personal no es la verdad, es el deseo de uno que a veces puede coincidir con la realidad o otras veces no. Generalmente los deseos personales no coinciden con la realidad. Pero bueno, esto es algo que a veces la gente llega después de muchos años de intentar conocerse a sí misma. Entonces, cuidado con esas larvas energéticas, con esas conexiones en los sueños que no traen buena información y háganlo con fe. Y cualquier cosa me pueden consultar, me pueden contar algo interesante que hayan experimentado. Yo les quiero ser muy sincero, como está claro que es mi canal. Este video de acá a un año, como digo yo, lo van a ver mil personas, dos o tres probablemente lo puedan hacer y dos o tres le va a dar resultado. A los demás no le va a dar resultado porque buscan soluciones rápidas, mágicas, a través de un amarra en tres días creyendo que eso realmente es la conexión espiritual. Eso no es la conexión espiritual, eso es la conexión con los brujos que están tapados de cargados de larvas energéticas. Nada más. Gracias. 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 Gracias.